Hola, mi nombre es Sandra Calvo, soy artista visual e investigadora. Estoy presentando junto con Comunidades Migrantes de Tlaxcala un proyecto titulado Copias del Abandono que se está exhibiendo en el Centro Cultural de España hasta el 8 de octubre. Copias del Abandono es un proyecto de arte e investigación de largo aliento que analiza la arquitectura de la migración entre México y Estados Unidos. Sigue el caso de una comunidad en particular que son los migrantes originarios del municipio de Guayotlipan en el estado de Tlaxcala que viven y trabajan en el pueblo de Jackson Hole, Wyoming y que constituyen el 80% de los latinos que residen en ese estado. La elección de este caso de estudio y colaboración con la comunidad migrante se explica por el potencial diagnóstico que encierra, no tanto por su singularidad, porque casos como este abundan en la historia migrante que une a México con los Estados Unidos. Y el propósito de esta investigación en realidad es mapear y identificar y también analizar cuáles son las directrices y las singularidades que dan pie a una reflexión en torno a las problemáticas de la vivienda en sociedades de flujo migrante. ¿Qué tipo de casa habitan los migrantes entre un territorio y otro? ¿Qué valor estético tienen? ¿Cuáles son las características vitales que tienen los espacios que permanecen en un estado de ambigüedad en donde no se sabe si la casa se está construyendo o se está abandonando? ¿Y cuáles son los motivos? Y también, ¿cuáles son las capas territoriales, sociales, culturales y políticas en ese flujo arquitectónico? Por lo tanto, si tuviéramos que localizar la piedra angular de copias del abandono, la encontraríamos en la clasificación de tres tipos de casas, que hemos denominado la casa habitada, la casa modelo y la casa soñada. Y estas categorías nos han permitido plantear analíticamente diferentes estadios de esta experiencia migrante. Las conexiones y las diferencias entre las realidades que estas casas representan nos muestran desde una dimensión temporal y espacial del desplazamiento de los migrantes, sus recursos, sus ideas, sus planes, sus prácticas de autoconstrucción. La casa habitada es la casa de los remolques, los cuartos de motel, los sótanos donde viven los migrantes. Son lugares donde las amenidades son precarias y están destinadas a cubrir las necesidades más básicas. Por lo general, los migrantes comparten el espacio entre dos o tres núcleos familiares con un parentesco o con lazos de trabajo. En muchas ocasiones, los integrantes se ven obligados a rotar de cama y viven bajo la constante amenaza de desalojo. Estos lugares que al inicio son temporales se convierten en sus casas a largo plazo. Son viviendas inestables y aisladas, y las rentas representan casi siempre la mayor parte de sus ingresos. En segundo lugar están las casas modelo, que son las residencias de Jackson Hall y son mansiones millonarias o Mac Mansions, que son construidas por los migrantes y que permanecen vacías 10 meses al año. Las casas están desocupadas, pero requieren de un constante mantenimiento que también es proporcionado por los migrantes a lo largo de todo el año. Hay cambio de sábanas cada tercer día, la calefacción para proteger las tuberías. Estas casas sirven de inspiración también arquitectónica y de modelo para la construcción de la casa soñada. Y finalmente tenemos la construcción de la casa soñada, que puede durar décadas, y la mayoría queda en obra negra por diferentes razones. Sus dueños no pueden volver a México, los recursos son insuficientes, o los familiares en Tlaxcalas reciben amenazas por parte de grupos delictivos que detectan un ingreso. Estas casas recrean, bajo un espíritu siempre anarquitectónico, libertario, los prototipos de las mansiones de Wyoming. Escaleras curvas, techos a dos aguas, arcos, columnas, estacionamientos, backyards, jardines. Sin embargo, no cuentan con servicios públicos cercanos, y el uso de suelo donde están ubicadas es de muy poco valor inmobiliario. En la casa soñada es un gesto performativo en el que la nostalgia mueve al trabajador a darle forma material a la ausencia, a la añoranza y la memoria, creando esculturas habitables, más no habitadas. Y finalmente, el término anarquitectura nos interesa por la carga de potencial libertario que encierra. Lo que creemos es que la anarquitectura revela nuevas dimensiones espaciales a través de estrategias deconstructivas, pero aquí la entendemos como una práctica de autoconstrucción resolutiva, profundamente libre o liberada de la tiranía de la gran arquitectura. Atendiendo justamente al prefijo que la emparenta con la anarquía, la anarquitectura está caracterizada por la metis, el conocimiento práctico no sancionado, y para nosotros puede ser leída como una expresión de rebelión y reapropiación del fruto de la labor originalmente extraído como plusvalía, con la ventaja añadida de no tener que seguir un plano ajeno o establecido por otra voluntad diferente a la del trabajador. Y en este sentido es profundamente anárquica. Gobierno de México